en este vídeo no verás una calidad muy buena así que les pido disculpas no tengo un buen computador aún así espero que te guste el vídeo y te puedas entretener que es mi objetivo y si es así no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones y compartir este vídeo con tus amigos y de corazón te lo estaría agradeciendo gracias ahora como que estúpido para la vez no se entretiene no pero si tienen tutorial amigo cierto ah supongo que aquí juego con otra persona el cerebro me falla supongo que ahora si voy con otra persona esa vaina mierda es más rápido no 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 pedí ni una si alguien puede jugar a ese nivel amigo de pana que si alguien juega a ese nivel dios mío pero no 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 buenos días maestra esta es mi mamá y vamos a tener el repaso de las cosas que hago en el día lo primero que hago es que me levanto a las seis de la mañana y como a mi mamá le gusta el café le hago su cafecito y se lo llevo a la cama ya después de eso me pongo a hacer el desayuno los ojos de la mamá lo dicen todos está claro que es mentira la cara de la mamá lo dicen me salgo a limpiar el patio está aguantando la risa me salgo a limpiar el patio y me listo para mis clases después de las clases me salgo a los peores la cara de la mamá regreso me pongo a limpiar, hago la comida y después me pongo a lavar la ropa Cuando llega mi mamá La recibo con un café también Porque a ella le gusta recuperar energía Y le doy un masaje No, 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 no ¿En serio? Sí, en serio No, sí, es en serio maestra, sí Yo intentando hablar con mis compañeros En inglés Dile que arriba a la derecha se compra eso Yes, yes Dile que arriba a la derecha A mí no me hables así No ¿Te ves esa cara que hagas para yo? ¿Hablas español? Sí Oh, yo también Lo que da miedo es la musiquita Amigo, los sonidos Eso es lo que te... Lo que te como que te activa el cerebro Y te dice Mira, como que va a pasar algo Como que ten cuidado La musiquita es lo que está cerrado No sé, es lo que te da como cosita Esto está cerrado Es la va a pasar algo así Pude me saltar por allá Pues me tiene que saltar Y pasar por el pecho Pues no puedo pasar por aquí Que locura Si da asusto amigo El cada vez no me da buena espina amigo Corre ¡Aaah! 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 ¡Me cambió mi cara! ¡Me cambió mi cara! Amigo Bueno, me maté Pensé que me comían Y por qué, amigo, que cagao Rodrigo Cuídense, salud a la familia ¡Ey, Ninja Kakashi! ¡Muchera! Y ¡Gracias! ¡Si! ¡Muchera! ¡Muchera! ¡Gracias!